¡Ey! Buenas gente forzuda. En este vídeo vamos a matar dos pájaros de un tiro y es que vamos a dar la noticia del intento de récord del mundo de Cilindro y analizaremos el récord del mundo actual de Cilindro, que lo tiene Sabicas. Ya era hora, ¿no?, que trajésemos un vídeo de Sabicas en este canal y, bueno, haremos esto. Anunciaremos la noticia del nuevo récord y comentaremos el récord actual. Primero que nada voy a explicaros qué es del Cilindro. Supongo que todos lo sabéis o la gran mayoría de gente que está viendo este vídeo lo sabe, pero para quien no lo sepa, el Cilindro es un ejercicio de Strongman, ¿vale?, que consiste en levantar un Cilindro, como su nombre indica, desde el suelo hasta encima de la cabeza con los brazos totalmente estirados. Normalmente se hacen tres tiempos, del suelo a la rodilla es un tiempo, de la rodilla aquí otro tiempo y de aquí arriba otro tiempo. La técnica, cada uno usa, hay mil técnicas. Están los que lo hacen estricto, se ponen muy hacia atrás y lo hacen estricto, casi casi que de pecho. Hay que lo hacen con un tipo de clina en chérez, o sea, abajo y arriba. Yo, por ejemplo, cuando hago así, bajo el cuerpo, hay que lo hacen un mix de las dos maneras, entonces cada uno aquí tiene su técnica, pero lo que cuenta es subir el peso encima de la cabeza y clavar los brazos. Esto es súper importante. Ya veremos luego lo importante que es clavar los brazos. Entonces, no confundir el récord de Cilindro con el récord de Axel Bar. Hay otro tipo de levantamiento de Strongman que se llama Press Axel, que es con una barra más ancha, una barra, digo, tipo olímpica, pero más ancha, que también consiste en el ejercicio en coger el peso del suelo y metértelo encima de la cabeza. Lo mismo, pero con barra. Para que veáis la diferencia, mira, aquí tengo una Axel Bar, ¿ves? Esto es una Axel Bar, solo como apunte, más ancha que la barra olímpica normal. Ya veis, por ejemplo, que yo no puedo casi ni tocarme los dedos. Cuando la barra normal, la barra olímpica, te permite hacer hook grip, que es cerrar el dedo por encima de la barra y luego cerrar los dedos, así. Entonces, barra más ancha, con lo que la técnica se modifica, bueno, ya hablaremos un día del récord de mundo hecho con Axel, que me parece espectacular. El récord actual de Cilindro lo tiene Sidrunas Savicas, el hombre más fuerte de la historia, con 228 kilos. Lo hizo en el Arnold Classic de 2015 en Brasil. O sea, hace ya 5 años y de momento nadie lo ha podido batir. Ha habido varios intentos de batir este récord. Para mí, los dos que han estado más cerca han sido Eddie Hall, que intentó 2.30 y se le quedó, casi solo le faltaba clavar los codos. O sea, lo hizo muy bien. Lo hizo más estricto que Savicas, luego lo veremos. También Eddie Hall tiene una fuerza estática brutal, por lo que igual modificando un poquito la técnica y haciéndolo un poco más de push, no lo sé. Pero bueno, se quedó a nada. Y luego Iron Bibi, que intentó, la primera vez que lo intentó creo 2.29 y falló, no la pudo ni cargar al final. Y luego, el año pasado, creo que fue en 2019, intentó 2.30. Tampoco lo pudo levantar. Así que sigue vigente el récord de Savicas con 2.28 kilos desde el 2015. Haftor tiene 2.14 o 2.16, creo. Estoy hablando mucho de memoria. O sea, que hay unos cuantos que han llegado, no sé quién es que tiene 2.20, creo que es Eddie Hall que tiene 2.20, 2.22. Por ahí van los kilos, pero más de 2.28, nadie lo ha hecho. Así es que primero que nada, vamos a ver el levantamiento de Savicas. Como el cilindro es cortito, Savicas lo hace bastante rápido. Si os fijáis, hay muchos atletas que aguantan la respiración aquí bastante rato. Levantan, lo ponen en las rodillas, respiran dos o tres veces y luego van arriba. Savicas lo hace bastante rápido, del suelo a la rodilla, de la rodilla arriba y arriba encima de la cabeza. Por lo que vamos a comentarlo aquí antes de verlo. Nos fijaremos en lo que usa. Usa rodilleras, usa cinturón normal de fuerza, usa coderas y muñequeras. Las coderas, casi, bueno, siempre todos usan coderas. Es, creo yo, de todo lo que llevan, lo más importante diría yo que son coderas y cinturón. Porque la posición de la espalda hacia atrás, o sea, no es un levantamiento que puedes hacer recto totalmente, porque el peso te vencería hacia adelante. Tienes que doblar la espalda hacia atrás para así que el cilindro te quede en el mismo punto de gravedad que las piernas. ¿De acuerdo? Entonces, esta posición así, si no llevas cinturón, es casi imposible. Entonces, las muñequeras también, para ayudar a este movimiento, es mantener el equilibrio, porque cuando tú estás aquí, este movimiento es muy importante. Y si llevas unas muñequeras bastante sujetas, pues te ayuda bastante a rectificar este movimiento y a que esté totalmente estable. De acuerdo, esto es, no se suele usar trusa, ya que no sirve para nada aquí la trusa, porque como la fuerza es de pecho y hombros, la trusa no ayuda a nada. Puede que te ayude un poco a mantener la espalda recta, pero bueno, que no es lo normal que usen trusa. Entonces, el equilibrio sería este, muñequeras, coderas, cinturón y rodilleras. Rodilleras los que lo usan, hay gente que no usa rodilleras. Entonces, vamos a ver el levantamiento de las amigas. Os habéis fijado también la parte que hace el push, que hace un poco de push. Este movimiento, fijaos mis brazos, que solo en movimiento, ya suben un poquito. Pues esto es muy importante. Aunque Sabikas no lo hace exageradísimo, pero lo hace. El higón no lo hace tanto, lo hace más estricto. Pero bueno, vamos a volver a ver el levantamiento de Sabikas a cámara lenta, que lo merece. Y fijaros en el movimiento este, en cómo baja las rodillas y hace un poquito de push. Sabikas no lo hace tanto, lo hace tanto. Sabikas no lo hace tanto, lo hace tanto. Este es el récord actual del mundo de cilindro. Creo yo, bastante desahogado. O sea que igual entraban 2.30 o un poquitito más. No lo sé. Pero bueno, 2.28 nadie lo ha podido realizar. Pues bien, ahora, hace escasas horas, se ha publicado en el Instagram de la World Ultimate Strongman. Que será Luke Stallman, el hermano de Tom, el que batió el récord de bolas de alas. Que si no lo habéis visto, os dejaré el enlace por aquí para que lo veáis. Pues bueno, Luke Stallman será el encargado de intentar batir este récord de nuevo. Me ha sorprendido porque Luke, por ejemplo, no es que sea un Strongman top mundial o tan destacado. Pero de repente, porque si hubiesen dicho Iron Bibi, Eddie Hall ya no, pero Haftor. O algún Strongman que está en el panorama ahora actual a tope. Lo entiendes. Pero de repente que salga Luke, que es un fenómeno. Pero que salga un Strongman que no ha estado o no ha probado nunca esto y lo vaya a probar de nuevo. O sea, me parece pues muy interesante. Y lo que me parece más interesante es que él lo anuncia en su Instagram también. Y dice, el entreno de ayer me confirma que lo puedo hacer. O sea, que esto da a entender varias cosas. Una, o que la progresión está saliendo bien y calcula que llegará bien para hacerlo. O ya lo ha hecho. Con lo que se podría haber superado el récord por bastante. Porque si ahora ha hecho el récord, o sea, si ahora ya tiene el récord entrenando y no lo quiere decir, significa que aún tiene mucho tiempo para prepararlo. En cualquier de los casos, pues me parece brutal. Entonces, será el día 16 de mayo y se podrá ver por la... Bueno, en la World Ultimate Strongman podrán enlaces para poderlo ver. Supongo que en su canal de YouTube o en algún sitio se podrá ver en directo. He leído algo, pero no lo termino de entender porque hay un canal de YouTube por medio, hay una televisión de pago por medio, suscripciones... No lo he terminado de ver claro. Entonces, os puedo traer esta información. Lo que sí es que es la información que tengo a día de hoy, ahora. Bueno, entonces, la información que hay es esta. Que el día 16 de mayo, Luke Strongman intentará abatir los 228 de Samikas. Y bueno, poca cosa más ya por este tema. Esperemos que lo logre. Felicitar a la World Ultimate Strongman por estas iniciativas que está teniendo. A la lado de Haftor, a la lado de Luke, Peso Muerto, Cilindro... Y ya ha anunciado que tiene más eventos preparados para traeros. Así que, encantado y vamos a seguirlos muy de cerca. Decidme, como siempre, lo que opináis vosotros. Si lo logrará, si no lo logrará. Si tenéis alguna información más de la que yo he traído. Esto también en el vídeo del Peso Muerto aportasteis muchísima información. Y en este, pues, si alguien sabe algo más de cerca, pues, que lo diga. Así nos informamos todos juntos. Y nada, totalmente expectante. Un mes de mayo calentito nos vendrá. Con, ya os digo, el récord de Mundo de Peso Muerto de Haftor. Intentar superar los 500 de Eric Hall el día 2 de mayo. Y de momento, el día 16 de mayo, el de Cilindro de Luke Strongman. Así es que un mes de mayo, de momento, cargado, cargado de emociones y buen Strongman. Nada más, me despido. Salud y fuerza. Y como siempre, dos opciones. Suscribiros o ver el siguiente vídeo.